Mirenlo De todas partes del mundo vienen a bailar con Elmer, el dulcero Uy, 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 sabor, sabor, rico Bailar con el dulcero en la Plaza de Libertad es un lujo Eso, fuimos Sabor, sabor, rico Así lo baila el dulcero Uy, 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 uy Con más sabor que está en la Plaza de Libertad, rico, miren el dulcero El dulcero se remaja en la Plaza de Libertad, rico Sabor, sabor, rico, vámonos Fuimos, fuimos, no olviden dejar su lado, amigos, no olviden Ahí está Joel Fuimos, fuimos Compartamos, 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 amigos, compartamos Con más sabor que está en la Plaza de Libertad Rico Gracias, Blanca, gracias, Blanca, Ramiro, gracias Eso, ya le vamos a dar los saludos a Jairo Eso, por ahí está Jairo, miren, está a todo el mercado Jairo Mira el dulcero, mira el dulcero De gran ritmo le pone el dulcero Él es Helmer El dulcero más famoso de la Plaza de Libertad ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Sabor, 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 sabor de la Plaza de Libertad así baila con la visita Helmer, el buchero, el famoso el famoso buchero sabor, 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 rico muy bueno se prendió el cañal amigos se prendió el cañal amigos compartiendo, compartiendo eso, así, así miremos despacito le lleva el buchero para que todo salga bien, mírenlo Sergio Basito Albreño dice que no no que no dice el dulcero fuimos no olvide dejar su lado amigo, no olvide compartiendo, compartiendo huémonos, huémonos así empieza toda la fiesta huémonos gracias, gracias Beatriz, gracias ahí tiene el buchero y ahí tiene Jairo el buchero, el buchero, el buchero en directo sabor, sabor, rico, rico, rico mirelo así baila con las visitas el dulcero le pone mucho ritmo eso desde la plaza Libertad vale, vale vale vale